75 años llevan haciendo en este bar de Leganés el Conejo Alajimoroji. No te preocupes Alejandro, que si no te gusta comer conejo, también te lo hacen de pollo. Ahora te enseño la cuenta. El loro que de postre te pone en el pijama, postre típico de los 80. Aquí hay torrendos de Soria, cuidado con la dueña y prohibido la entrada a comerciales de Vodafone. Su especialidad, los caracoles, muy ricos. Y estos pedazos torrendos de Soria, aquí Juanjo se sirve, buen torrendo. El Conejo Alajimoroji, esto es una institución con salsa muy avinagrada, con ajo perejil y más cosas. Esto está que lo flipa. Hacía muchísimo que no me comía un buen conejo, José Antonio. No te olvides de pringar. Madre mía, que rico. De postre, el pijama con piña, melocotón, helado, fresa y nata. Espectacular. Esto y el Leganés en el mítico Barla Peña. Brutal.